Vale, eh, Juan Ignacio. Pues ya estamos en el horario de Vanguard Thursday. Puede que ya estemos en emisión del programa del jueves. ¿Cuándo llegamos? Danos el minutaje. ¿Cuánto? Ah, pues sí, sí. Pero entonces esto... Hostias, pues Alejandro, mamadas al azar. Pero es que esto indica, esto indica antes de nada, que si ya es jueves, el programa de hoy lo patrocina... ¡Hostia! Claro. Es verdad. Hay que hacerlo. No habíamos caído. Voy a poner una cosa. Vale. Tenemos cosas. Haz la locución, Nacho, tú, que siempre lo hacéis vosotros. Señoras y señores. Eso es. De pronto esto es un circo en un pueblo. Señoras y señores, con todos ustedes, la vida moderna. Patrocinada por... Patrocinada por... Jameson. No me he lucido nada, ¿no? Ah, hostia, la botella de lana. Es que me gusta mucho esa. Es bonita, la verdad. No tanto como la otra. Parece un poco polla de perro por arriba, pero... Esto luego lo quitamos. Esto es un comentario que he hecho yo, pero esto sí. ¡Cosas gratis! Tampoco hay mucha variedad, ¿eh? No fliparse. Hay gorras y gorros, ¿eh? Vale. Y gorres. A ver, le he dado uno a este chaval y... Y le voy a dar tres a Alejandro. Estaría guay de que todo es para Alejandro. Hoy todo es para Alejandro y que él vaya por la calle cargado de productos. A ver... A ver como... A ver que todo es para Alejandro y que se corrompa. Claro. Eso quiere decir, como buen alcalde del PP, topa él. Claro, topa él. Y luego ya lo reparte él como él vea. ¿Lo ha repartido? Sí, sí, sí. ¿Pero esta gente son amigos tuyos? Pero a cambio de dinero, ¿no, Alejandro? Sí, luego me pasan... ¿Con quién has venido tú? Solo. ¿Vale? Ahí. Qué bonito. He notado tristeza, ¿eh? No, pero... No, pero... Hay mucha gente que viene sola y... Nuestra favorita. Y es nuestra favorita. Y aparte, Alejandro, efectivamente, como insinuaba Nacho, no has venido solo porque toda esta gente es tu familia, ¿no? La obra social de la vida moderna. A coger a jóvenes corruptos. Y en concreto, ¿quién es...? Esto está guapo porque se puede tirar muy fuerte sin hacer daño. Es verdad, ¿eh? Se frena solo, ¿eh? Tiene violencia, pero no llega. Es perfecto. Vale. Un par de gorros. ¿Gorros no tienes, no, Alejandro? No. ¿Te imaginas que le hago a alguien una brecha con esto? A ver, inténtalo. ¿A cuánto fuerte tienes que tirar esto? Hay más, ¿eh? Yo creo que físicamente es imposible. Es imposible. Probemos. ¡Hijo de puta! Bueno, esa ha... Esa ha corrido, ¿eh? ¿Hay alguien que quiera probar... ¿Hay alguien que quiera... ¿Hay alguien que quiera probar... ¿Qué pasa si te tiran un gorro de Jameson a la cabeza? Muy fuerte. Muy fuerte. Es que ¿quién no querría patrocinar esto, eh? ¿Eh? Voy a tirármelo, Alejandro. Y hacerme todo el daño que... Vale. A ver, dejáis las cosas. Vamos, Alejandro, saca esa rabia contenida. Vale. A ver, ponte aquí, ponte en perfil. Pero yo creo que es físicamente imposible hacer daño a mí. No, pero... Ah, pero va a ser un duelo. Un duelo medieval. Pero entonces, daos la espalda, daos tres pasos y a la vuelta... Poneos juntos aquí. Espalda con espalda. Espalda con espalda. Espalda con espalda. Tres pasos. Pero espera, no. Espera, espera. ¿Cómo se haría esto, Héctor? Tú que tienes más tradición... Tú que tienes experiencia en duelos, ¿no? Llamemos a Arturo Pérez Reverte. En Salamanca esto se ha hecho hasta el año pasado. En Salamanca se sigue haciendo. Es una tradición. Quiero decir, si hubiese una especie de MC del duelo, ¿cómo lo harías? Habría un testigo, ¿no? Habría un testigo. Un testigo por cada parte. Y luego alguien que diría ya o adelante, ¿no? Eso es. Tres pasos y... ¿Tres pasos? ¿Hay música de duelo? A ver. Ojo, eh. Señores. Tres pasos y lanzamiento de gorro de Jimmison a la cara. Sabes que deja morir. Señores. Adelante. Uno. Alejandro, macho. Espera, espera, espera. Anda normal. Espera, que se ha trabao Alejandro. Aquí tengo poco espacio. Es que hay que ponerse más en medio. Claro, joder, ¿qué? Pero pasos cortos. Da tres pasos. ¿Dónde te ibas? Ah, sí. Uno, dos, tres. Estaba dando mucha sacada. ¿Dónde ibas? Vale, vale. Igual querías irte a la calle, disimulando. ¿Qué? Por ahí. De pronto abre la puerta. De repente era el ministerio de los andares raros, ¿eh? Sí, sí. Por favor. Era John Cleese. Venga. Espalda con espalda. Vale, ponéis aquí a la mitad. Caballeros. Adelante. Uno. Dos. ¡Ve un momento, Alejandro! ¡Alejandro! ¡Camina! Tres pasos normales. Pero me ibas, tío. A cadencia normal. Así no vas a ser concejal corrupto en la vida. Señores. Tercer intento. ¡Adelante! Uno, dos, tres. ¡Disparen! Spontiak. Spontiak. Ha sido tristísimo. No. ¿Qué esperaba? Te di en la cara. Sí, sí. ¿A ti te ha dado, no? Sí, pero estoy bien, creo. Pero no te ha hecho daño, ¿no? No, no, no. Acerca tú. Claro, no. ¿Qué has sentido? Pues un gorro en la cara. O sea, no... Pero flojo, claro. Claro, porque tú ten en cuenta que esto lo tiras con mucha velocidad, pero cuando llega a la cara... ¿Sabes de física tú? Bueno, lo básico. Muy justo, sí. ¿Qué has estudiado tú? Biotecnología. O sea, que algo de algunos conceptos... Sí, física uno, física dos, algo de edad. Vale. ¿Y se trataba el caso del gorro que se desdobla? No se trataba el caso de... Pero igual, si lo haces bola, si lo haces como... Yo lo he intentado, pero es que se abre. Se abre, claro. Habría que haberlo enrollado como un caltetín. Dale fuerte ahí. Pero espera, espera. Ignatius se lo ofrece. Pero si... Yo creo que... Sujétame esto. Perdona, Nacho, que... Yo creo que si lo haces... Bola, bola. Sí, yo lo he hecho bola. Burruño. Es que no tiene mucha goma elástica. Es que no tiene... Claro. Está complicado. Podríais hacer daño... Los de Jameson. Cada vez venís más. Es increíble, ¿eh? Han sacado una bandera hoy. Se le metemos una botella adentro. Claro. Igual así. ¿Cómo habría que hacer...? ¿Podríais empezar a fabricar gorros que se puedan lanzar a la cara en plan defensa? Porque, quiero decir... En plan prepper. Es por la risa. A ver, sujétamelo. ¿Cómo crees tú, Alejandro? Igual lo haciendo... Mira, ya, ya. Ah, mira. Haciendo nudo. Ya está, ya está. Vale. Ojo, Nacho, ¿eh? Porque eso ya hemos oído. Ojo, que esto pere. Hostia. Nacho, la gafa, la gafa. Quítate la gafa. Y además, perdón, detalle... Apunto a... Para que veáis que soy... ¿Apuntas a dónde? Que me gusta la broma, pero también he dejado el logo de Jameson por fuera, ¿eh? Muy bien. Con los billes no se juega. No, no, que efectivamente, con el branding yo no juego, ¿eh? Y más porque con un poco de suerte le deje la marca en la frente. Nacho, ¿quieres hacer esto? Sí, sí, sí. Ándelo, perdón, antes de tirar. ¿Dónde vas a apuntar? ¿Dónde vas a apuntar? Al pecho, que me da... Al pecho, al pecho. No, no, apunta a la cara. A la cara. Se ha quitado las gafas... ¿Quieres que ayuda? Igual es mejor que las gafas que te protejan es que se te mete en el ojo el gorro, ¿eh? Sí. ¿Y si se mete en el ojo las gafas? Ya. Es verdad que las gafas son más punzantes que el gorro. Alejandro, ¿eh? A punto a frente. Tres, dos, uno... ¡Fuerte! ¡Dale! ¡Es que no tiene maldad, Alejandro! ¡No tiene maldad! Eres buena gente, Alejandro. Pero ha sido bonito la reacción de Nacho también. Muy bien recibido el gorrazo, ¿eh? Sí, sí, sí. Alejandro, tu función más o menos en cuanto a tirar gorros y recibirlo, más o menos está hecha. Ha acabado hecha. ¿Has pasado buen rato? Sí. ¿Quieres más cosas de Jameson? Toma una bolsa. Una bolsa y llévate un gorro dentro de otro gorro. Un gorro dentro de otro gorro. ¿Sabes? Pero este gorro no es de cabeza, es de llevar gorro. Igual no se puede hacer... Ojo, ¿eh? Claro. En plan onda. En plan onda. En plan onda. ¿Quieres que te dé yo con la onda en la cara? Me hace mejor que no. ¿Quieres un golpecito en la cara, Alejandro? No, no. ¿Te toca un poco la carita? Que todo el mundo que tenga gorras apuntemos hacia ti ahora. No, hombre, no. Hola, Alejandro. ¿Quieres el hinchamiento ahora? No, por supuesto. ¿Cómo va el programa hasta ahora, de cero a cinco, en decimales? ¿Antes de que te sientes tú? Cinco ya. Ya cinco, ¿eh? Pues ahora solo queda de excepción a partir de ahora. Ya, claro. Tienes que abrir más programas que igual que tenemos un niño comunista, queremos tener un niño fascista. Un aplauso para Alejandro. Vale, gracias, Alejandro. ¡Niño fascista! ¡Niño fascista! ¡Niño fascista! ¡Niño fascista! Niño fascista mola, pero niño corrupto me gusta más. Niño corrupto. Niño corrupto está guay, sí. Vale, Jameson se ha publicitado. De manera muy exitosa. Sí. Jameson Iris Whiskey, ¿no? Es el nombre completo, ¿no? Iris Whiskey. Es como el Sahara, ¿no? Iris Whiskey, lo voy a decir muchas veces. No arriesgaron en el nombre. Es como el Sahara. Whiskey significa whisky. ¿Cómo le llamamos a esto? Jameson significa whisky. Vale, el programa. Bueno, el programa no, porque esto es todo un programa. Claro, es un programa río el de hoy, ¿no? Se va a dividir en tres tozos para los de la radio, pues ya veréis que habrá un corte abrupto. Sí. A ver, a su vez, dentro de que sea abrupto, Álex busca una cierta narrativa. No. Álex dice no. Vas a ir a 23 minutos a lo que está pagado y para adelante, ¿eh? Ojo a la actitud de Álex. Es que ni a dudar, no está repanchingado. No. Me acuerdo hace años cuando Álex, a lo que le decíamos… Tengo muchas movidas. Nunca tampoco… Álex, nunca te hemos impuesto cosas, pero se te han sugerido y tú estabas abierto. Ahora yo empiezo a hablar y digo Álex y ya está negando con la cabeza. La verdad que no voy a hacer nada, David. ¿Qué te parece si en vez de lo que tú haces no hago nada? Vale. ¿Queréis, ya que es programa río, ¿queréis hablar de ríos? Algo está donde está, Jorge. David Broncano ha vuelto. Es que no es casual. Mucha gente dice qué suerte. No. No. Hay que saber cuándo meter preguntas de geografía. La última semana cuando todo el mundo estaba perdido, de repente… Aquí estoy con preguntas de ríos. Aquí se habla mucho de ríos. Recuerdo una conversación no hace mucho sobre los ríos de Béjar. Es verdad. El cuerpo de hombre. Es verdad. Y el otro, que no me acuerdo ahora. Un río que se llama Cuerpo de hombre. Pero esto lo hicimos el año pasado en pandemia cuando no había público. Sí, porque empezamos a hablar de Mascarilla y Béjar. Es verdad. Y entonces… Y el Alagón era el otro. Sí. ¿Os acordáis cuando este programa se hacía en seco sin público? Ya veis. ¿Cómo lo pasábamos de mal sin vosotros, no, Alejandro? Sin ti. Sin ti como personificación de la audiencia. La demagogia ahora, eh. Entra bien el populismo. Un poquito el populismo. Es que como últimamente no pongo tweets, tengo que hacerlo aquí. Pues sí, sí. Hablamos de ríos. Si queréis, hablamos de ríos. Esto es más arriesgado todavía. Una cuestión rápida de ríos. Hacerlo entre nosotros los tres a solas, en el fondo, bueno. Claro. Pero hablar de ríos delante de gente… Sí. Es una… Apuro, eh. Es una empresa ambiciosa, eh. ¿Quieres dar tú algún dato a algún río canario? Claro, en Canarias hay algún río, ¿no? Hay lava. Ríos de lava. Tenemos nuestros ríos a nuestro estilo. Claro. Pero de los que hay, ¿hay alguno que te gusta a ti? ¿Alguno que baja ahí del Padre Taylor? No hay ríos, pero hay barrancos. A ver, hay una especie de… Hay cauce. Hay ríos, ¿no? Hay cauce, claro. Hay agua que corre. No hay río. Tú echas agua y por la ley de la gravedad, si quieres llamarlo un río… No hay ningún… Claro, yo le he dicho un poco de broma, pero igual río tal cual no hay. Claro que no hay río. Sí, hombre, te caes. No hay río. Hay agua… ¿Lo estás ambientando? Hay agua que busca su cauce. A ver, un momento. Estaba pensando que estaba sonando un móvil y es coque metiendo ruiditos. Qué tío. ¿Pájaros de río? ¿Un Martín Pescador? Ese, ¿no? ¿Cómo lo has buscado? ¿Cómo lo has buscado en el archivo? Río, ¿no? Ya ha salido maná y esto, ¿no? Bueno, entonces… ¿Cómo no va a haber río? Perdón, los ríos canarios. No hay ríos, búscalos. No hay ríos en Canarias. Hay agua que busca su cauce. O sea, cuando llueve, ese agua va para un lado. No hay agua dulce en Canarias. No hay agua dulce. Claro. Hay agua dulce cuando nieva. Claro. Claro, claro. Pero esto… Hay ríos… Hay ríos… Es como lo espontáneo que se lanza un campo. De repente hay un río… Sí, claro, hay barrancos de agua de lluvia, claro. Claro. Pero no le puedes llamar a un río. Claro, claro, no hay ríos. ¿Y tú qué pensabas? Que nosotros teníamos… Ríos. Son ríos temporales de uno o dos días, a lo mejor. Lo que dure el agua en correr. Claro. Yo creo que, vamos, somos la vanguardia en… Son ríos sostenibles. O sea, lo que… No. No es un río ahí que explote… Claro, claro. Que luego… No, que no puedes contaminar los ríos. A ver, dice que no hay ríos propiamente dichos. Sí. ¿Qué le dice? ¿Quién le dice eso? El cabildo. Firefox. Firefox, sí. Dice que no existen ríos propiamente dichos, existen los barrancos y además de riachuelos con poco caudal. ¿Eh? Poco es lo que estoy diciendo. Sí. Pero dice… Algún riachuelo… La propia Wikipedia se contradice. En el mismo párrafo. Esto ha pasado poco, ¿eh? Hay que enviar una carta. Les prepara un sobre. Porque dice… A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Esto es increíble. Esto te folla la mente. En cinco frases. Os la leo entera, ¿eh? Sí, sí. En la actualidad en Canarias no existen ríos. Me aburro. Recordad la primera frase, ¿eh? En la actualidad. En la actualidad en Canarias no existen ríos. Existen los barrancos, además de riachuelos con poco caudal, pero de naturaleza perenne como el del centro en la isla de la Gomera, el cual dispone de caudal durante todo el año, lo que lo convierte, de hecho, en un río. ¡Bravo! ¡Viva la contradicción! Es verdad. El cedro en la Gomera. Claro. La coherencia está sobre la lorada. Claro. Pero en el mismo párrafo, ¿eh? Es el ciudadano de los párrafos. En Canarias no hay ríos, salvo el río. ¿Y cómo define el río? Lo define como agua que corre permanentemente por un cauce. Dice que es un riachuelo con poco caudal, pero de naturaleza perenne. Y el que lo ha escrito se ha dado cuenta sobre la marcha. O sea, un río. Pero no ha borrado el premio, ¿eh? Pero igual es interesante, ¿eh? Porque igual, claro, igual no se puede considerar río a ningún río. A ver, si es un río, es río. Pero si es río, ¿pero hasta cuándo? Es un río. Claro, pero si está seco, es río. Por ejemplo, lo que hicieron en Valencia con el Turia, ¿sabes? Lo del cauce del Turia, que lo vaciaron. Sí. Ya no es río. Ya no. De hecho, es un parque. Pero claro, era un río. Era un río. Podría volver a ser un río. Si el río no lleva agua, tú dices, si es un río. Claro. Es que un río no es una montaña, David. ¿Eh? ¿Qué han dicho? A mí cuando cabecea... Cuando hace así... Una montaña, es una montaña y está ahí la montaña. Y siempre está ahí. Claro. Y el río va y viene. Ya, ya. De verdad. Por eso te digo que no tiene una entidad ahí permanente. Claro. Algunos sí. El Yang Sequean. El Yang Sequean, pero será por como de los mejores ríos. Ese es muy buen río. Ese es el río Amarillo, ¿no? Sí. Sin embargo, en Canarias hay uno. Hay... O sea, no hay ríos, pero sí que hay uno. Hay uno y no se considera río. Sí que sí, sí. Pero no se considera. No hay ríos. No hay ríos, pero hay un río. Pero eso es lo de las emboscadas de los barrancos. Claro, hay reachuelos de manera perenne. De verdad que me flipa, ¿eh? Lo que se conoce como río. Que te reciban allí igual lo que decía del Cabildo. Y la montaña. Una cosa tenéis que saber. Aquí no hay ríos. Salvo un río que hay. Y una montaña tampoco, ahora que lo pienso. Porque puede pasar un montón de cosas. ¿Cómo? Que una montaña... Bueno, puede estar ahí un tiempo dado. O sea, para mí, la geografía no existe. A ver, la montaña... Tú esta frase la pones. Son un retrato de blanco y negro de... Si la geografía no existe. Para mí la geografía no existe. A ver, hay... Las montañas también desaparecen todas. A eso lo que te voy a... Se desmoronan solas. Igual había montañas en el Sáhara. Eso da pena, ¿eh? Claro, sí, hombre. Bueno, pena para los geólogos. UPE y D. Claro. UPE y D llegó a ser una pequeña colina. Geólogos llorando. Una montaña de votos de gente. Sí. Y se desmoronó. Sí, es verdad. Desmoronó, sí. No da pena, ¿verdad? Una montaña que fue una montaña un día. Claro. Y se erosiona y se va. Y qué impresión también, ¿eh? O sea, levantarte por la mía y dices... Madre mía. Sí. La montaña se acabó ahí. Ya no está. ¿Eh? Un poco como el que hizo 500 metros de surfing. Sí, como el de la ola, ¿eh? Hostia. Claro. Qué pena, ¿no? Me da pena, la verdad. A mí no, porque soy de Salamanca y no he visto una montaña hasta los 18 años, pero... Yo qué sé, ser de Pamplona, de Bilbao, de esas ciudades que... Bueno, en Madrid se ven las montañas. Sí, se ven, se ven. Está muy cerca la sierra y de repente levantarte y dices... Cago en la mía. Hay que tener cuidado porque se va a ir el agua, ¿eh? ¿A dónde? Va a desaparecer el agua. Ah, sí. Que no hay agua. Ya está el pre... Va a desaparecer. Ya está el pre... Cuidado con eso, ¿eh? ¿Y dónde va a ir? No quiero acabar el programa Río de hoy... Contra la historia, diciendo que cuidado con los ríos. O sea, quiero decir, que es que los ríos... O sea, va a haber un gran apagón y se va a ir. De todo el agua que hay, los ríos es nada. O sea, el agua dulce que hay, los ríos deben ser un 2%. ¿2% de toda el agua? Sí. ¿Y es la más buena? Es bastante buena, sí. ¿Y eso va a desaparecer? Se está porque cada vez se consume más. Desde el último siglo y medio se ha aumentado el consumo de recursos hídricos. Es algo loco. Entonces... No solo para beber y para lavarse, sino para hacer comida. Para hacer cosas, claro. Entonces, ¿eso? ¿Es un bien escaso? Muy escaso, ¿eh? No hay que dejarse el grifo abierto. Hay que tener cuidado, ¿eh, Nacho? Por tu hijo, ¿eh? Número 50. Por nosotros ya, pero por tu chiquillo. No, pero mi origen es que mi hijo y yo emigramos a la Gomera, al Cedro. A ese río perenne. Y dices, aquí nunca pasa nada y de pronto se derrumba el volcán y hay un mega tsunami, ¿eh? Claro, habrá que buscarse la vida. Habrá que ir a sitios... ¿Tú te planteas...? La gente iría a sitios donde se consideran ríos. Pero al de Canarias nadie iría. Es verdad. Es un buen referente. Pero tú te planteas, en caso de que la sociedad se derrumbase un poco, irte con tu hijo, en plan como la película que hay de Will Smith, los dos solos a Canarias, a vivir allí en un sembrado. Un poco estás describiendo nuestra vida padre-hijo. Ya es así. A nivel metafórico. Hombre, sí, eso sería bonito. En plan de supervivencia. Claro. Ya, pero tú esto del agua que de repente has sacado así a colación de la nada, David, de que va a desaparecer el agua... Porque me preocupa el tema. O sea, ¿en qué te basas? En que en España, por ejemplo, es de las zonas... En España completa no, pero todo el sur este de España está a la altura de... O sea, en cuanto a... El casete de recursos hídricos es como man. Sí, sí. Murcia y eso sí. Es en serio, ¿eh? Sí, sí, lo sabéis. Que no hay. Ya, ya. No hay. Y tú como prepper, ¿qué has preparado? Porque te va a servir la balsa de poco esto. No, pero ¿te acuerdas que no lo dijiste? Que tú tienes agua en tu casa. Tengo agua. ¿Tienes agua? Pues yo también quiero decir... No, pero tú... Yo más. Tú tienes... Pero ¿no la tenías envasada en algo que no se destruya? Tengo agua. Claro, tengo agua. Ya, ya, ya. ¿Quieres agua? Yo tengo. Pero ¿no era que la tenías como en tetrabriz de... Hay que tenerlo en unos bidones, en botellas normales, no vale porque se pone mala. En bolsas, como la leche de antes. No, en una especie de bidones de plástico que son para llevar agua. Bidones de plástico, ¿no? A mí me lo enseñó un día. ¿Tú lo has visto? ¿Te acuerdas que estábamos...? Bueno, fuimos a tu casa. Sí. Fuimos a tu casa y cuando nos íbamos dices, mira, te voy a enseñar algo. ¿Quieres ver el agua? Y abre el maletero y saca una bolsa de agua. Claro. Para que lo hagas en el maletero. En el maletero del coche también. Agua, agua. Mira qué gestión. No, es que es para que vea la gente que con estos bueyes hay que... Cuando te pare el agua en la civil que lleva y en el maletero. Agua. Agua. Tenga el cuidado al abrirlo que puede salir un torrente. ¿Cuántos litros de agua llevas en esos bidones? ¿En casa? No, no, en el que llevas en el coche. En el coche, no mucho. ¿Cuánto coge eso? 10 o 12 litros. 10 o 12 litros de agua hay, pero... ¿Pero eso es un río? Eso ya para calificar... Eso ya es un río canario. Eso ya es un río canario. Dos litros de agua, ¿eh? Queríamos haber obviado después de la semana pasada lo flipado que está David. Pero esto ya lo sabéis de siempre. Es imposible. Pero que siempre se ha dicho, ¿verdad? Que se fantasea mucho con la idea de que la próxima guerra gorda... Será por el agua. Será por el agua. Y una especie de escenario Mad Max ahí de gente matándose por el agua. Ten cuidado, ¿eh, Alejandro? Te veo poco prepper, ¿eh? Alejandro, cuidado, acumula agua, ¿eh? Que me caes bien. Guarda, guarda agua. 10 o 12 litros hay que llevar. En el coche. La próxima guerra mundial será tirándose gorros de lana. Por el agua. Madre mía. Vale, el programa. Sí. ¿Cuánto llevamos, Alex? Hora 10. Hora 10. Hora 10 es un programa. Hora 10 no es un programa. No hay un programa, se llama Hora 10. Ah, ¿qué es el nombre de un programa? Creo, ¿no? Hora 25. Ah, Hora 25. Pero Hora 10 debería ser un programa. Sí, bueno. Hora 10 es el hoy por hoy. Sí, sí. Hostia, una vez más me confundo. Ah, no, y está Hora 14 también. Sí, Hora 14 y Hora... Hay varios, pero Hora 10 no. En esta cadena, igual en otras cadenas. Hora 20 y pico también. Sí, Hora 20 y pico, el programa de Don Néstor de Miguel. Está muy bien. Igual en alguna radio hay Hora... Hora 12 me parece que hacen en la SER también. Hora 12 no. Eso no sabrá, Coque. Claro. ¿Alguna vez has tenido que trabajar para Hora 12? No, no. Tú solo deportes y esto. Mantente ahí, ¿eh, Coque? Luego está Hora 25 de los deportes. Eso sí, ¿Hora 25 de los deportes? ¿Y qué es? Hora 25 de los deportes. Ya, ya. A veces cuando la lógica se impone, ¿eh? A veces, claro. A veces no parece David, pero claro. Ya, ya, perdón. Nos pasaron una circular cuando empezaste a trabajar en el programa diciendo, mira, esto va de esto. A ver, el programa ya entonces tendría que ir acabando. Hora 25 de los negocios. Pero también lo hay, ¿no? Que luego sabe Javier Ruiz. Mamia, la bolsa. El programa tendría que ir acabando, pero es que al buscar Hora 10 en Google, el primer resultado... ¿Sí? ¿Te sale algo? ¿Existe? Sale un resultado que creo que si nos metemos en este nos podría abrir algún tipo de horizonte. ¿Este? Sí, este. Uy, qué bonito. Porque los primeros días... No los pinches sales, pero... ¿Y si seguimos y hacemos tres programas más de las semanas que vienen? Es que me tengo que ir a la resistencia. Yo en condiciones normales te diría, sí. Yo en condiciones normales también. Es que ya no me da tiempo. Pero vamos a ir a eso ahora. ¿Quién viene a vivir a la resistencia, Álex? Hostia, Bertino Borne. No te lo puedes perder. Puede ir. Estamos... Nacho. No quiero que me rete un duelo de verdad. Estamos a tiempo de que vaya Petróleo. Sí. Hacer un dueto. Estaría bien. Hostia, un dueto con Bertino Borne. Petróleo. Dijo que iba a cantar hoy en directo, además, ¿no? En directo. Pues mira, no vayas. Igual que el otro día, no viniste a la vida moderna o no vayas a la resistencia. Pero es que imagínate si... Y dejas a Bertino Borne. Pero imagínate si tiene que entrevistar a la Bertino Borne, Griso. Bueno, pues hablarán de sus cosas. A ver, hora diez. Pero entonces yo lo dije al tuntún y al final algo de razón lleva. Sí, seguramente sí. Pero hay una cosa más bonita. Que los primeros diez resultados, quitando el primero, el segundo... El primero es ahora lo vamos a decir. El resto es hora diez y cuarto. Hora diez en inglés. Hora y diez minutos. Noticias últimas, hora y diez. Pero el primer resultado, inexplicablemente, lo más buscado en Google después de hora diez, pone hora diez, Parravicini. ¿Sabemos? ¿Alguien sabe lo que es Parravicini? Alejandro. ¿Le doy? Si no lo sabe Alejandro. ¿Le doy? ¿Lo abro? O sea, que ahí puede salir cualquier cosa. A saber lo que sale. Es un buscador volcán. Yo, espérate. Vamos a apostar. Vamos a apostar. Vamos al buscador volcán. Yo apuesto por una canción. Que hay un señor que se llama Parravicini. Hice una canción que se llama Hora diez. O al revés. Hay un señor que se llama Hora diez. Tiene sentido. Sí. ¿Tú qué dices, Nacho? Canción. ¿Qué crees que se llama Parravicini? Un cómico de la comedia del arte. También puede ser. Parravicini. Parravicini. El Parravicini. El Parravicini. Yo creo que es una especie de... La máscara del Parravicini. Parravicino. El que te da la hora. El que te da la hora. El que te da la hora. Vale. ¿Sabes? ¿Por qué no? ¿Y qué tarde una hora y diez en hacer efecto? Me he puesto Parravicini hace una hora y diez. Funcionará ya. Perfecto, perfecto. Pincho, ¿eh? Momentos de mucha emoción. Ah, no. Es que... Efectivamente. Hay un programa de radio... Toma. Que se llama... Sí, sí. Y una vez más... Contra todo pronóstico... ¡Tengo razón! ¡Tengo razón! ¡Tengo razón! Perdón, Nacho. A ver, ¿pero qué queremos aquí? ¿El espectáculo o la verdad? ¡Puta! ¡Hostia! ¡Hostia! Pensaba que no iba a hacer ruido. Sí que hace ruido, sí. Hoy estás con tus dentes. A ver, pero... Quiero decir, yo... O sea, es de lana, pero... Volpea más que... Ponte un momento ahí. Dame en la cara con eso, Alejandro. A ver, podríamos haber hecho... Se me ha pasado por la cabeza dejar esto en tu apoteo. Perdona, perdona. ¿Pero por qué no? ¿Cómo que no? Porque pone... Porque debe ser un tipo de programa en el que van diciendo... Ya es la hora diez. Pero el programa no se le llama hora diez. O sea, solo... O sí. Perdona por volverte loco. Estoy tranquilo. Estoy acostumbrado a esa sensación. Espérate que el programa es inquietante porque pone Benjamín Solari... Parravicini. Parravicini y es como un vidente. Porque pone... Ojo, ojo. Una vida guiada desde el cosmos. Es un vidente. Es vidente. No es un presentador de radio, es un vidente. Pero el programa dura solo... O sea... Ey, ey, ey. Pincha, pincha un momento. Pincha lo que ha salido en la pantalla al darle para atrás. Pero porque son todo... Claro, claro. A ver. Historia de mi separación. Pero esto qué es. Es un vidente o algo así. Benjamín Solari. Libro profético de psicografías. Benjamín Solari Parravicini. Dios mío, argentino y vidente. No se puede ser más timador. A ver. ¿Tiene Wikipedia? Uy, ya murió hace mucho. Efectivamente. Hemos hecho un brindis al sol, ¿eh? Venga, pues nada. Pero tendrá a los parravicinianos. Que siguen su palabra. Fue un artista argentino muy conocido por los dibujos proféticos que realizó en el transcurso de su vida. Dios. Le llaman el Nostradamus argentino. Bueno. Hay muchos Nostradamus por ahí, ¿eh? Sí. Y dice que pintaba cosas y luego... Se cumplían. Ojalá pintase la vida moderna. Van a hablar de mí dentro de... ¿Y entonces qué es lo de Oribles? Virgen Santa, pero... Oribles es su... Pero predijo muchas cosas, ¿eh? Predijo la guerra de los malditos. Predijo la hora. Le preguntaba en qué hora era y él pintaba uno, uno, cero, debe ser la una y diez. Son hora y cinco. Predijo que dentro de cinco minutos serán la hora y diez. Predijo la llegada a la televisión, la carrera espacial, la fertilización in vitro. Que el primer ser terrestre en llegar al espacio sería un perro. Los bombardeos de Irusión Menagasaki, la renuncia del Papa Benedicto, los atentados de las Torres Gemelas. Virgen Santa. ¿Qué tío? Parravicini, ¿eh? ¿Y hora y diez qué es, entonces? Ya. De verdad. Me quedé con esas dudas. No lo sé, ¿eh? ¿De dónde vino lo de hora y diez? Lo estoy buscando aquí, ¿eh? Es que estoy como un poco... Me quedo impresionado. Estás en shock, ¿no? Urú de mi vida. Claro. No, yo creo que te iba a tener algún tipo de programa, alguna cosa de radio, hotel o tal, y era... ¡Pues radio, joder! Es que está... Lo mismo de antes con lo del río. Porque decía como... Si es un programa de radio, es un programa de radio. Pero creo que no se llamaba hora diez, pero podría ser, es que no lo pone claro. Nacho, no sé, me gustaría aclarártelo, pero... Bueno, pero hay que ir acabando, ¿no? Qué pena, ¿eh? Hay programas que David se queda buscando, cosas de Wikipedia. Sí, a veces me he quedado buscando, ¿eh? Qué pena, pero claro, ya... Las horas que son... No, ya aquí lo tengo, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Espérate. ¡Ay, Dios mío! Pues que me tengo que suscribir y tengo que pagar dos euros. Dos euros para ver qué es hora diez. Vale. El concepto de hora diez. Y con esto acabamos. Vale, sí, no es un programa de radio. Vale. Joder, joder. Una vez más también en mi vida. La gloria pasajera. Es efímera. La gloria pasajera. La gloria pasajera. La gloria pasajera. Ha sido muy intensa la gloria hoy, ¿eh? Exacto. Pero qué bonito esos momentos breves, ¿verdad? En lo que... Bueno, 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 bueno. Es que esto es una locura, ¿eh? El concepto de hora diez en la profecía de Parravicini... Y con esto acabamos. ...nace como una continuación del detalle de las horas finales de Cristo antes de su crucifixión. La muerte de Jesús se produce a las quince horas, tres de la tarde. Aquí en la Argentina tenemos una diferencia horaria de seis horas con Israel. Por lo que para nosotros... Es que están locos, la verdad. Por lo que para nosotros Jesús se estaba muriendo a las nueve. ¡Ja, ja, ja! No se puede ser más argentino. Sí, sí. O sea, ¿a qué hora está muriendo Cristo aquí en Rosario? Pero ¿a qué hora es acá? Sí, sí, sí. Aquí no. Para morir no trasnochamos. A las nueve ya, muerto hoy. Y entonces ya a partir de aquí hizo toda una construcción aquí psicomágica de que la hora diez... Pero esto es mucho mejor, entonces. Es mucho mejor el Cúmplame Radio. Mucho mejor el Cúmplame Radio. Hablando del Calvario de Jesús. Dios mío. Bueno, eh... Pues lo hemos intentado. Lo hemos intentado, que tengo que ser razón. Sí, pero efectivamente hemos intentado darte la razón, pero yo creo que en este programa se prima la verdad respecto a la euforia. Exactamente. Pero hemos encontrado algo más místico todavía. Mucho más místico, que el próximo día investigaremos, ¿eh? El momento de gloria que tuve, ahora lo prefiero todavía más. Hemos llegado a conocer a un señor que de otra manera... Vamos a investigarlo más, ¿eh? A este potencial timador. Sí, señor. Y que habrá que ver si de verdad es un timador como... A ver si el ordenador está roto de verdad. Y no te está dando el informe. Y está marcando la hora que no es. Alejandro, el programa básicamente está empaquetado. ¿Qué te parece? Hombre, despido con Alejandro. Sí, sí, claro. No, hombre, no podía ser de otra manera. ¿Está encendido esto? ¿Está encendido? ¿Lo he encendido yo? La firma de Alejandro. Vente aquí, vente aquí, vente aquí, Alejandro. La firma. La firma de Alejandro. ¿Tenés con capacidad de hacer una firma? No sé, ¿eh? Te bebe fácil la de palabras. Ponte aquí, no te dejes que... Yo creo que sería un poco, Alejandro, no tanto una firma, sino una valoración como al final de un partido cuando entrevistan a... Eso es. A Pardesa. Eso es. Qué referente, ¿eh? Bueno, que hagas una valoración del... Bueno, de lo que ha sido la tarde, ¿no, Alejandro? Vale, yo te hago de periodista deportivo. Haz la pregunta un poco así como tópica. Alejandro, el partido, el programa ha empezado un poco duro, la gente que hacía el programa no ha salido, parecía que iba a ser un drama, pero bueno, luego al final ha habido programa, ¿no? Eso lo sabemos todos. El programa ha durado 90 minutos. El programa ha durado 90 minutos. El partido se ha jugado. Y aunque ha empezado duro, ha habido caras largas al principio, ha habido vanguardia, ha habido luego clásico, luego vanguardia otra vez, una montaña rusa al final de emociones, o sea que está empaquetado, está para terminarlo. Que de los rumores que apuntan... Igual te picha la copa. No voy a hacer declaraciones al respecto. A ver, perdona. No voy a hacer declaraciones al respecto. Asegúranos a nosotros y a la gente de Modernonia que te vas a quedar en la ser siempre, Alejandro. En la ser en mi casa. ¡All right! ¡Alejandro! ¡Alejandro, con vosotros! ¡Bravo! Se pone el gorrito. Ahí está el tío. Ahí está. El juego del calamar. Gracias a todos. Gracias. Cuidado, cuidado, que lo más. Gracias por venir. Esto ha sido la vida moderna. Un aplauso para Alejandro. Gracias a todos. Gracias a todos. Nos vemos el lunes que viene en la futura ser. Para mí no hay conmigo. Gracias a todos. Gracias a todos. Llévatelo, llévatelo. Hasta luego. Buenas noches, señora. Recuerdos a su señor. Vale, finacho, el opinado Pablo Palacios. Yo soy un barco junto. Que rueda por el mundo. Con mi guitarra cuesta si una historia que contar. Que venga un facha. Que venga un facha.